Terelu Campos ya está siendo operada en la Fundación Jiménez Díaz. El mismo centro hospitalario ha emitido un comunicado informando sobre este hecho, a petición de la colaboradora. La paciente doña Teresa Borrego Campos está siendo intervenida en el día de hoy para realizarle una doble mastectomía en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Esta información llega meses después de que le diagnosticaran un nuevo tumor. Este viernes ella misma explicaba en una mesa redonda organizada por Ausonia cómo había hecho frente a esta segunda batalla contra el cáncer. Yo he afrontado el primer cáncer muy diferente del segundo. Probablemente la experiencia de haber pasado el primero y haberlo vivido de una manera me ha hecho comprender que era innecesario psicológicamente machacarme o pasar por determinados, o prohibirme yo a mí misma, expresar unos sentimientos. La decisión de esta operación la ha tomado Terelu junto a su equipo médico y ha pedido completa intimidad en relación al tema. Ahora, mientras los cirujanos llevan a cabo la doble mastectomía, sus familiares y amigos esperan con impaciencia que pasen las 10 horas de operación para poder verla de nuevo. ¡Gracias!